La Bien Rose La Bien Rose es un bar que conocimos hace poquito con un grupo de amigos Después de hacer nuestro programa de radio decidimos que La Peña, como le llamamos de los miércoles, se haga acá Es un bar bastante, un restaurante bastante representativo de Pichincha Así que creo que nos sentimos cómodos y cada vez que podemos venimos acá Estamos bien atendidos y bueno, creo que es lindo El programa de radio se llama uno por semana, hace ya un año y medio casi que estamos con el programa Estamos los miércoles a la noche, de 9 a 11 de la noche Y bueno, surgió de asados, de juntadas, de decir bueno, pongamos un micrófono en el medio y hagamos un programa de radio ¿Y cómo lo arman? No está muy armado en realidad Hay un muy poquito de producción que son los temas de la semana Y después, bueno, lo bueno que tiene es que cada uno, somos un grupo de amigos que jugábamos todos juntos En la categoría 86, en Neubels Y hoy nos volvimos a encontrar después de mucho tiempo Y hoy cada uno tiene su profesión Hay un psicólogo, un kinesiólogo, hay alguien que está estudiando para abogacía Yo que juego a la pelota Y bueno, las respuestas o los temas también se encuentran de acuerdo a la profesión de cada uno Así que nosotros nos divertimos Me parece que mientras nosotros la pasemos bien Creo que la gente también lo va disfrutando Y a poquito nos va conociendo un poquito más El tema de las acciones sociales se fue dando un poco con la llegada A primera, si se quiere, y con la popularidad que vos mencionás Más que nada las repercusiones se van dando con esto Uno de más chicos, sí, se interesaba por otras cosas a lo mejor más básicas El estar cerca de los amigos que estén viendo, la gente que uno conocía Y bueno, estar atento a eso Y bueno, con el tiempo uno se anima O yo personalmente me estoy animando a involucrarme en otras situaciones En otras acciones, en otros ambientes Y creo que esto de tener popularidad, que es lo que nombrás vos A veces es importante Le da mayor repercusión al mensaje que uno quiere dar Tanto yo, o sea, las cosas que hemos hecho Siempre fueron acompañadas por uno de los chicos que es de acá del bar Por mucha gente que acompaña desde atrás Y por ahí a mí me toca también poner la carita Y bueno, es la parte que corresponde a mi persona Más allá de lo que pueda estar involucrado En la causa que podamos estar De a poquito nos vamos metiendo Y bueno, tratando de hacer las cosas con buena onda De la mejor manera posible Y obviamente con responsabilidad Hoy en Rosario se vive un clima Que, a ver, se quiere pintar como de violento Y hasta que pasa los límites a veces del respeto Creo que de a poquito se puede mejorar Bajando un poco de línea De que el mensaje lo tenemos que dar nosotros Los que somos parte desde adentro Los jugadores, dirigentes, cuerpo técnico Los que estamos involucrados en esto Creo que tenemos que bajar un poco un cambio Y mostrar la otra cara Porque a lo mejor el periodismo Vende más con un hecho de violencia O con una, no sé, con una pintada O con ese tipo de cosas Y creo que hoy desde adentro Por lo menos desde mi lugar O desde mi persona Estamos intentando Que esto sea una convivencia Algo más sano Que los pibes que vienen surgiendo Uno puede ser hincha o no O sea, yo tengo familiares chiquitos Que son apasionados por el fútbol Y por los colores Pero eso no quiere decir Que tengas que odiar al que es del otro cuadro Que tengas que maltratar al que sea del otro club Creo que viene por ese lado Y bueno, hay gente dispuesta también En Rosario Central Para hacerlo Para realizar actividades juntos Y bueno, eso ¿Qué te haces con un arquero? Las actividades que hicimos Las hicimos con el Meji García Que es el arquero de Central Y bueno, la verdad me llamó la atención Lo fui conociendo de a poco Y es un pibe bárbaro De acá de la ciudad De barrio Y bueno, nosotros No sé Estamos dispuestos a dar una mano En esto que Que va en contra de la violencia O en contra de la estupidez humana Como le empezamos a llamar hace poquito La primera vez que llego a Newells Fue a una prueba Ya con 14, 15 años más o menos Y fue con un grupo de amigos Que decidimos irnos a probar Era la primera vez que yo atajaba Que me iba a probar como arquero Y bueno, era todo un desafío Pero a la vez Lo disfrutaba Como A ver Como una experiencia nueva Como algo Divertido Porque tampoco pensaba Que podía darse la posibilidad De quedar en el club Y todas esas cosas Que fueron pasando después Tengo el recuerdo Que ya lo he contado De haber dicho En aquel momento En la prueba Que jugaba De marcador central O de arquero Hasta el momento Que llegué a Newells Era defensor Y bueno Fue el momento Que por ahí Me marcó Porque decidí Claro, el técnico Me dijo No, como defensor o arquero Tenés que elegir Y bueno En ese momento Quizás si me asustaba un poco Decía defensor Pero bueno Decidí Hacer lo que Lo que Sentía Y dije que quería atajar Así que Desde mi punto de vista Las críticas Van a estar Siempre En el ambiente del fútbol Y bueno En general En todos los ambientes Pero creo que El fútbol Vende Vende bastante Y hay mucha gente Que vive Del fútbol Opinando Criticando Siendo parte Como nosotros Entonces Pasa a ser Un negocio Para todos Hay que asumirlo Obviamente Cuando las críticas No son constructivas Molestan un poco más Porque a veces No tienen Ni un justificativo No tienen Ni un concepto Que vaya Encima de esa crítica Lo que tiene el fútbol Es que El resultado Condiciona La crítica El resultado Condiciona Una opinión El resultado Condiciona El laburo Que el laburo Haya estado Bien o mal De un cuerpo técnico De un jugador Entonces Cuando vas aprendiendo Todas esas cosas Aprendes también A tomarlo Con Con los cuidados Necesarios Por ahí Intentar A ver Ir en contra De una crítica Esa crítica A lo mejor Ya está instalada Está Está ahí La gente Consumió Y bueno Hay que bancar Hay que bancar Y creo que como todo Laburando Uno puede cambiar La opinión De la gente De los periodistas De todo el entorno Que envuelve el fútbol Me parece Creo que el fútbol Me dio más cosas De lo que me quitó Muchísimas más Más cosas Es más Tener la posibilidad De cumplir un sueño Siendo hincha de Newells Jugar y ser Campeón Con el equipo Del cual soy hincha Es cumplir un sueño Pero siempre Lo que más recuerdo De chico Que me haya quitado Son los días De la primavera Estar esos O 21 Entrenando O jugando O viajando Creo que es lo que más Me marcó No sé Si me das Si me apurás Con la respuesta Me parece Que el no haber Compartido con mis amigos Es ir a la Florida Ir a estar En la salida Compartir la tarde Con ellos Me parece Que eso Me lo quitó Y bueno Por ahí Me marcó Un poquito más Fue mi primer clásico Como titular Saliste solo A la cancha Salí solo A la cancha Como todos Los partidos En realidad Solo no Estaba Mi entrenador De arqueros Y Y bueno El segundo Arquero En este caso Adrián Gavarini Tengo la costumbre De hacer la entrada En calor En la cancha Para conocer El campo de juego Y el entorno Salir a la cancha Los tres solos Era como un desafío Sabíamos que Se venían Los silbidos Las puteadas Los gestos Y bueno Uno también Quizá aprovecha Para ir metiéndose En el partido Para ir Recibiendo Esa presión Porque Existen Esas presiones Y Por ahí Influyen Más o menos Pero bueno Uno se va adaptando Un ratito Antes de que arranque Arranquen los 90 minutos Y bueno Yo a veces lo tomo Con Con diversión Me Me causa Simpatía También Porque es muy loco Que haya Un montón de gente Puteándote Yo creo que nos pasa A los jugadores De fútbol Y no sé En qué otro ambiente En el deporte Puede llegar a pasar más Pero no sé En qué otro ambiente Puede haber 30, 40, 50 mil personas Mirándote Y puteándote a vos Así que Me parece algo muy loco Y bueno Se toma con diversión Lo que realmente Tengo certeza De que va a pasar En estos cuatro meses Que siguen Que es la competencia El campeonato local Algún partido De Copa Argentina Que juguemos Y la Copa Internacional Como es la Copa Libertadores Eso es lo Lo más certero Que hoy Tengo Y los objetivos Personales Y grupales Que tenemos En UBES Mantener Lo que se viene haciendo En cuanto a lo futbolístico Y Soñar con la posibilidad De lograr Un torneo internacional Como la Copa Libertadores Después El Mundial Lo disfrutaré Como hincha Y lo del Barcelona Ya dije un montón de veces Que fueron rumores Nunca hubo nada Nada serio Nunca recibí un llamado Y bueno Creo que quedó ahí Y está bueno Está bueno aclararlo Cada vez que se pueda Porque viste Se sigue generando Una Una bola de rumores Y Y bueno Si en algún momento Se tiene que dar Lo que para Todo jugador Puede ser un sueño Como una selección nacional Se hará Si no no Y jugar en un equipo Grande de Europa Se hará Y si no Bueno Seguiremos laburando Acá en nuestra ciudad En nuestro club Y metiéndole para adelante Para intentar cumplir Objetivos acá en New West Un deseo futbolístico Sería O un sueño Sería lograr Un torneo internacional Con New West Creo que Estuvimos muy cerca El año pasado Y Y hoy el club Está en un momento Que quizá Podamos aprovechar Para Para soñar O para desear Ese tipo de cosas Eso en cuanto A lo A lo grupal ¿No? En lo personal El deseo Es siempre Mejorar Y Y Y Ponerse Ponerme objetivos A corto plazo Intentar cumplirlos Me pasó todo Muy rápido A mí Tuve la posibilidad De empezar a atajar A mitad del 2012 Y A mitad del 2012 O a mitad del 2013 Ya no me acuerdo No A mitad del 2012 Y en un año y medio De carrera Como Como arquero titular Tener la posibilidad De jugar un torneo internacional De salir campeón De Estar en un plantel Como Como el que Como el que fue El Newell Del Tata Martino Es fuerte Y pasó tan solo En un año y medio Entonces Parece todo Parece todo Muy Muy loco Y a veces también La gente te dice Soñas con jugar en Europa Que se yo Y Me gusta decir que Hoy estoy cumpliendo mi sueño De jugar en Newell Todavía Me queda mucho camino Recién estoy arrancando Y Bueno Creo que Que los objetivos Hoy están acá En En Rosario Música Música Gracias por ver el video.